Mañana con siete minutos y durante las auditorías que ha realizado la sindicatura en dirección de protección civil municipal se detectó en base a correos electrónicos y otra vez sin un contrato realizado un recurso de 187 mil 499 pesos que se supone debieron haberse entregado al departamento de bomberos producto de la campaña de redondeo de la empresa Soriana hecha en el mes de julio del 2013, así lo declaró el síndico municipal Fernando Martínez hasta el momento hay dos líneas de investigación, si no se entregó ese dinero, ¿por qué Soriana no lo ha hecho? y la segunda es si se entregó, ¿a quién y por qué y dónde está? sobre todo, ¿no? el funcionario añadió que toda la información la ha remitido a la Secretaría del Ayuntamiento y a la Contraloría, los cuales están sorprendidos ya que no tenían conocimiento del tema pues no, acá apenas están agarrando las riendas, ¿no? como no hay contrato, yo no tengo las facultades para investigar lo que hice fue emitir la información a estas dos instancias para que tomaran cartas para que tomaran cartas en el asunto acotó que se dieron cuenta del asunto el miércoles pasado por lo que enviaron correos de donde provenía la información un correo al nombre de Raúl Gerardo Martínez de la empresa Soriana que se enviaba a una cuenta activa del departamento de bomberos denominada bomberoscapacitacion.com entonces se está investigando son 187 mil pesos posiblemente para una administración no es tanto pero un dinero que se pierde se tiene que localizar encontramos algunas situaciones que estamos realizando algunas que son bastante serias y delicadas he estado comentando con ustedes que hay lineamientos que me marca la propia ley para no hacer público lo que estamos encontrando en las auditorías sin embargo encontramos una situación que nos parece bastante delicada porque involucra a un tercero que es una empresa privada involucra obviamente al municipio de Ciudad Juárez a través del departamento de bomberos el contrato a través de vía de correo electrónico no hay ningún documento firmado ni por parte de la dirección ni tenemos evidencia por parte de la empresa pero tenemos correos electrónicos que nos dan datos concretos que nos dicen la cantidad que se debió haber entregado al departamento de bomberos y estamos hablando de la cantidad de 187 mil 499 pesos con 41 pesos